En realidad hay que comenzar pensando y hablando de lo que ha sucedido, lo que ha motivado esa manifestación de vecinos frente a mi casa anoche, que es el fallecimiento de estos dos docentes que volvían de una manifestación de la ciudad de Rawson y que, bueno, lamentablemente tenemos que tener como realidad que hay dos personas fallecidas, producto, no fue directamente la manifestación, pero producto de la situación que hoy se está viviendo en toda la provincia y que realmente ya empieza a quitarnos el sueño a más de uno porque la sufrimos, tenemos que administrar esta situación pese a que no tenemos las herramientas para hacerlo y tenemos que hacer frente al reclamo de vecinos donde nos piden cosas que no están a nuestro alcance hacerlos y los vecinos no siempre entienden que esto es así y, bueno, eso fue el motivo de esta manifestación que sufrí anoche en mi domicilio particular, en mi casa, con mi familia en mi casa y que, bueno, esto hay que reconocerlo también, yo por momentos tenía miedo, tenía miedo de lo que pudiera pasar. ¿Fue virulenta por momentos? Fue una discusión virulenta, no pasó de eso, pero discusiones donde no se puede hablar con gente que está muy alterada, se altera o que a propósito lo hace, uno no sabe si es así, si realmente está armado o si es espontáneo. Había mucha gente que yo creo que esto era espontáneo lo que estaban planteando, pero alguno quizá no, no eran todos docentes, yo reconocía a un docente, había un médico del hospital que estuvo en manifestaciones por el personal de salud también, donde piden cosas que no están al alcance de un intendente, ¿no? Pero las sensaciones muy feas porque uno está solo ahí, delante de una multitud que está alterada, con razón, pero está alterada, y uno está solo con su familia detrás. Bueno, en algún momento mis hijos salieron también porque veían que su padre iba a ser agredido, entonces salieron a querer defenderme, yo tenía que tratar de atajar a mis hijos también. Había también chicos de la edad de ellos, ¿no? Había algunos chicos adolescentes, que supongo yo en edad escolar, la verdad que no sé, no había mucha luz tampoco, la situación era muy confusa, no se podía hablar, preguntaban, todo el mundo pregunta, grita, insulta, no se puede contestar a nadie en esas situaciones, y estaban también mis hijos, estaba mi esposa, mi hija de 12 años, muy asustada, y que en algún momento yo la vi sola en la vereda, y entonces en vez de estar preocupado por qué me estaban diciendo, estaba preocupado por ver qué estaba haciendo mi hija y por qué estaba ahí, realmente... Se mezclaban los roles, ¿no? De jefe de familia, de padre y de intendente. No, en ese caso yo soy jefe de familia, con mi familia, cuando es mi casa yo soy jefe de familia, soy el papá de tres chicos y el esposo de Silvia, ese soy yo. En la municipalidad soy el intendente de Esquel, y eso es lo que yo pido, que en situaciones como esta, de extrema tensión, de dolor, en situaciones muy duras que están pasando muchos vecinos de nuestra ciudad, tengamos, sepamos que somos vecinos, y que después que esto pase, seguiremos siendo vecinos, y que en los lugares públicos hagamos todas las manifestaciones que se quieran hacer con respeto, como corresponde, pero sean en lugares públicos. A la casa de los funcionarios, sea yo, sea cualquier funcionario de mi gobierno, sea cualquier funcionario de cualquier color político, de cualquier lugar, no. Con la familia de cada funcionario, no, porque además de funcionarios son personas, y creo que no hay que mezclar los roles. Yo trato de, en mi casa, no hablar de política, hago todo lo posible para hablar de cosas de la familia, y explicarle a mi hija, después que se fueron estos manifestantes, a eso de las doce y media a una de la mañana, yo estuve hasta las tres de la mañana tratando de contener a mi familia, porque no terminó con la ida de ellos. Dentro de la familia, produjo realmente un problema bastante feo, que yo como jefe de familia, como padre, tengo que también hacerme cargo.